Un ciudadano habitante del barrio La Floresta realiza una denuncia a través de este medio de comunicación en la que pone en conocimiento una situación que ha venido afectando a los habitantes de este sector. Según lo manifestado por el ciudadano y lo que se observa en las imágenes, algunos habitantes en condición de calle que frecuentan el sector han empezado a dejar bolsas de basura, al parecer traídas de otros sectores, lo que ha generado un mal aspecto en la carrera 32 con 75 debido a la presencia en este caso de residuos orgánicos tirados en la vía. Sumado a esto manifiesta que el personal encargado de la recolección de residuos no ha realizado el debido barrido por esta zona, por lo que hace el llamado a la empresa Veolia para que tome las acciones necesarias y de esta forma darle una solución a esta situación que ha venido afectando a esta comunidad. Cabe destacar que este tipo de desechos también representa un riesgo para peatones, ciclistas y motociclistas ante el riesgo de provocar una caída en plena vía pública por sus características resbalosas. Esta comunidad hace el llamado a los entes competentes para evitar situaciones como esta, además de mejorar el aspecto del barrio.